¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Por desgracia, desde que inició este convulso y caótico 2020, no escuchamos otra cosa que malas noticias. Y justo cuando aparece algún tipo de luz al final del túnel, nos volvemos a topar con acontecimientos que nos hacen cuestionarnos si en verdad merecemos otra oportunidad como humanidad. No me malinterpreten, Curiosos, pero es que después de escuchar la confesión del exjugador de fútbol turco, Keber Totkas, sobre la forma en la que le robó la existencia a quien se supone debería proteger con uñas y dientes, se les irá el alma al suelo. Pero ya no les digo más, mejor suscríbanse al canal y activen las notificaciones que ya les cuento todo acerca de esta infamia. De una vez les advierto que si están comiendo o si tienen hijos, los aman y como padres responsables hacen más de lo que está en sus manos para protegerlos y hacer los seres humanos de bien, más vale que tengan estómago a prueba de balas porque, al menos a un servidor, esta noticia casi lo hace devolver el desayuno. Bien, sin darle más vueltas al asunto, vayamos al grano. Resulta que este fin de semana las autoridades turcas arrestaron a Zedvar Totkas, exjugador del club turco Bursa Yildirim Spor, luego de que él mismo se entregara a ellas. Y utilizo el prefijo ex porque tal parece que, luego de que él mismo confesara su infame y abominable delito con lujo de detalle, los reportes indican que podría enfrentar una cadena perpetua a atar las rejas. ¿Pero qué fue exactamente lo que hizo? Bien, pues este, vamos a llamarle sujeto, le arrebató la vida al pequeño Kasim, su propio hijo de 5 años. Yo se los advertí, Curiosos. Miren, créanme que no son los únicos que están sintiendo asco al escucharme. Yo mismo me siento asqueado mientras se los cuento. Pero, ¿cómo por qué haría un padre semejante abominación? Bueno, cuando escuchen la respuesta que él mismo dio a esa pregunta se van a ir de espaldas. Pero antes de eso, permítanme darles un poco más de contexto al respecto. Resulta que el exjugador de 32 años quiso aprovecharse de la pandemia que desde principios de este año azota a prácticamente el planeta entero. Y es que, luego de que Tokkas le puso fin a la prematura vida de su hijo, intentó engañar a las autoridades sanitarias diciéndoles que el menor había sido una víctima más del ya tantas veces mencionado e infame COVID-19. Sin embargo, por fortuna la vida nos hace creer que todavía hay un poco de esperanza para nosotros como humanidad, pues de acuerdo con los reportes, las pruebas realizadas en el pequeño dieron negativo al virus. Fue entonces cuando al desalmado Tokkas no le quedó de otra que confesar su inhumano delito. De acuerdo con información proporcionada por CBS Sports, fue él mismo quien decidió entregarse a las autoridades el pasado 4 de mayo, 11 días después de que el macabro acontecimiento sucedió. Y fue en ese momento que, con una frialdad que le congela el alma y el corazón a cualquiera, Tokkas confesó cómo y por qué había decidido acabar de manera cobarde con la vida de su propio hijo. Pero antes de citar la declaración de este animal y que me perdonen tan nobles seres vivos, quiero volverles a advertir que se preparen mentalmente y que de paso tengan a la mano un balde o una bolsa de plástico porque se les va a revolver el estómago. Bueno, una vez advertidos, cito textualmente la confesión del desalmado progenitor. No, no le puedo llamar padre. Le puse una almohada en la cara y la presioné con fuerza durante 15 minutos. Mi hijo luchó por un rato y, cuando dejó de hacerlo, le quité la almohada. Después llamé a los paramédicos para que no pareciera sospechoso. Yo se los advertí, curiosos. Por favor, no me odien a mí. Pero como si toda esta pesadilla viva no fuera ya suficiente, cuando se le cuestionó sobre sus razones para cometer semejante atrocidad, el muy cínico y asqueroso respondió lo siguiente. Nunca lo amé. Ni siquiera cuando era un recién nacido. Y la verdad es que no sé por qué. No tengo ningún tipo de enfermedad mental. Sí, claro. Seguro que no la tienes, hijo de turca. Por fortuna, como ya antes lo dije, de acuerdo con información de algunos medios españoles, Totkast podría enfrentarse a una sentencia de cadena perpetua donde pertenece, tras las rejas. Además, de acuerdo con esas mismas fuentes, las autoridades turcas ordenaron la exhumación del cuerpo del pequeñín para realizarle algunos exámenes post-mortem más. Por mi parte, no me queda más que volverme a disculpar con todos ustedes por tener que darles este tipo de noticias. A nombre de todos los que creemos que también hay belleza y alegría en medio de todo lo caótico y lo más despreciable que hay en este mundo, les digo perdón. ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!